Esteban Gini, ¿llegó nomás la victoria parcial? Sí, por suerte pudimos ganar la serie. Así que nada, contentos, viendo si hacemos algún cambio para la final en el auto, pero estamos muy bien, cuento con un gran equipo, así que tengo un muy buen auto y estoy muy tranquilo. El auto que está respondiendo desde el viernes, siempre metido adelante y hoy en la serie lo demostraste. Sí, sí, lo dije desde el viernes, que estaba muy confiado con el auto, mismo se demostró rápido, todo el viernes, todo el sábado y bueno, hoy en la serie pude ganarla, así que creo que demuestra que tengo un gran equipo y un gran auto. ¿Cómo fueron en pista los encontronazos con Bonelli? Vi que él se bajaba muy enojado. ¿Vos también, de tu parte, por la maniobra esa en que tenés que pisar el pasto? Sí, largamos, él se pasa en la primer chicana, para no dejarme volar a mí por afuera, le hago la tijera y bueno, salimos a la par hasta la chicana 2, él estaba por el interno, obviamente no me va a dejar doblar por afuera, y bueno, cuando estamos por entrar a la recta sale muy mal pisado, producto de eso agarro con más facilidad la succión de lo normal, y bueno, intento superarlo, pongo el auto por la parte interna del circuito, y cuando es que tengo medio auto puesto, se cierra como si no estuviese, tuve que ir con dos ruedas al pasto, levantar del todo el pie del acelerador, y bueno, cuando llego al frenaje, llego exigido, con tierra de ese lado, por la parte interna que nunca se transita, me paso en la chicana y le devuelvo la posición. Después de eso me puse a correrlo, sabemos que la succión juega un trabajo fundamental, y cuando lo alcancé en la última vuelta, su auto se cayó mucho en ritmo, no podía hacer el curvón estable él, el mío sí, y nada, agarré bien esa succión, pude hacer una linda maniobra y superarlo. ¿Se hace algún cambio con el auto para la final o estás cómodo? Por el momento no, estamos evaluando algunos cambios, pero por el momento no tomamos ninguna decisión. Bueno, muchas gracias Esteban por pasar por Mundo Sport y suerte para la final. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos.